Para brindar acceso a internet de banda ancha en alrededor de 12 mil espacios públicos en el estado de Puebla, fue instalada la mesa de coordinación del proyecto México Conectado. El gobernador Rafael Romero Valle explicó el desafío que representa ser posible el derecho a la conectividad. No es una tarea sencilla, estamos hablando de centros de salud, estamos hablando de escuelas, de presidencias municipales, en una entidad que tiene 217 municipios, pero que tiene más de 6.600 localidades. El proyecto a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en el que la Universidad de Guadalajara funge como instancia coordinadora nacional, tiene como objetivos mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos, disminuir la brecha digital y ahorrar recursos, además de elevar el porcentaje de usuarios de internet. El rector general, Iscoa Tonatiubravo Padilla, habló sobre el trabajo que coordinará esta institución con el apoyo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta institución compilará las bases de datos de sitios, infraestructura y aplicaciones, generará la información sobre la oferta y demanda de servicios en la entidad, realizará la visita de inducción a cada sitio adjudicado para la instalación de los servicios y verificará la correcta aplicación del uso y aprovechamiento de la conectividad recibida. Al acto celebrado el martes 18 de agosto en el Salón Gobernadores del Centro de Información y Servicios del Estado de Puebla, concurrieron representantes de los tres órdenes de gobierno, así también del Senado de la República. México Conectado opera ya en Morelos, Tabasco, Colima, Estado de México y ahora en Puebla. Conectado opera ya en Puebla.